Bienvenidos a un nuevo podcast y estaremos hablando de un tema más que interesante, la izquierda. ¿Dónde nace? ¿Qué es lo que persigue? ¿Y qué hace estando en el poder? Creo que son tres preguntas más que fundamentales. Y para hablar de ese tema, tengo de invitado al escritor, periodista e historiador Giovanni Galeas, pero tiene también otra credencial. Fue parte del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las cinco organizaciones que se integró en el FMLN. Bueno, espero que les guste este podcast y Giovanni Galeas, gracias por estar aquí con nosotros y pues develar muchos de los, si no secretos, muchos datos quizás desconocidos para muchos que pues van a quedar plasmados en lo que es esta entrega informativa. Gracias a ti, Carlos. Gracias a quienes hacen favor de seguirnos en estos podcast y pues son temas que son de interés general, ¿no? Y de sumo interés particular. Alguien me preguntaba hace poco, o me decía ahí hace poco, amigos que consumen este, que ven este podcast y me ven en unas entrevistas, alguien me decía, pero es que usted sabe tanto de tantas cosas. Yo me puse a pensar y empezamos platicando con él y le digo, fíjate que no es muy cierto eso. En realidad, hemos hecho una gran cantidad de podcast contigo, pero todos giran en torno a muy pocos temas. En realidad, yo sé un poco de cultura, de historia de la cultura, de las artes, y sé un poco de historia política, historia de las ideas políticas. Y entre esos dos temas, hay subtemas de los que sí puedo hablar, pero que están directamente relacionados o bien al campo de la cultura, de las artes, o bien de la literatura, o bien al campo de la política. Y son los dos terrenos en los que yo me suelo mover. Entonces, hablar sobre la izquierda para mí es muy importante porque es en la historia de las ideas políticas, la noción o ese eje de confrontación derecha-izquierda es fundamental, pero yo quiero decir y quizá pueda demostrar en este podcast, quiero hablar en pasado, esa confrontación histórica izquierda-derecha fue fundamental, pero ya dejó de ser. Ok. Don Giovanni, esta pregunta yo creo que es la que sentaría las bases como siempre, ¿verdad? ¿Dónde nace la izquierda y en qué circunstancias? Ese nombre, izquierdas, eso tiene una fecha de nacimiento preciso y una circunstancia precisa, no se ha encontrado una fuente más de izquierda, y esto es a finales del siglo diecisiete, mil setecientos dieciocho, perdón, mil setecientos ochenta y tanto, noventa y tanto, que es cuando se gesta la revolución francesa, poco como derivado, como un producto de lo que llamaba el proyecto ilustrado, de aquel formidable movimiento de filósofos, de la ilustración emblantizado por gente como Juan Jacobo Rousseau, como Kant, los d'Alembert, grandes pensadores, ellos, eso dio paso a las ideas básicas, fundamentales de la revolución francesa, conducida por Robespierre y sus amigos, Danton Saint-Just, y ellos se enfrentan al poder absoluto de la corona, al poder absoluto del rey, esa era su lucha contra el rey, ellos oponían a ese, a la corte, digamos, al poder cortesano, el poder del pueblo, ellos se insurreccionan, llegan al poder, y el partido de los jacobinos, le llamaban, y era el que pertenecía a Robespierre, en la asamblea del pueblo, en la asamblea, se sentaban, era, digamos, el sector anti-republicano, también se llamaban a sí mismos republicanos, el sector más radical, se sentaban a la izquierda en el parlamento, en el lado izquierdo del parlamento, pero esto era azar, esto no era por ninguna otra cosa, sino porque alguien se sentó ahí una vez y se empezaron a sentar ahí, y Robespierre tenía su asiento privilegiado siempre en el lado izquierdo del parlamento, y de ahí, justamente ahí, 1790, 91, 92, nace el concepto, estos son los de izquierda, ¿no? Y la reivindicación fundamental para ellos era entre, era la reivindicación de los pobres contra los ricos, ¿no? Esa era la oposición fundamental, y bueno, su causa la condensaron en libertad, igualdad, y fraternidad, eso era como el primer concepto de la primera izquierda, ya llamada así, en el siglo XVIII. Y ahí nace también la derecha, pregunto. Bueno, por definición, si la izquierda estaba de este lado, los que quedaban del otro eran los girondinos, es decir, los que todavía querían conservaban, querían conservar algunas características de lo que llamaban el antiguo régimen, no, algunos privilegios de lo que se llamaba el antiguo régimen, que era el régimen de los reyes. Exactamente. Entonces, querían mantener, conservar, por eso eran los conservadores, querían conservar algunas de las antiguas características, y estos estaban impacientes en el lado izquierdo, en el lado de Robespierre, impacientes por avanzar aceleradamente en un proyecto que renovaba, revolucionaba el concepto de Estado. ¿Estado para qué? ¿Estado de quién? ¿Estado en poder de quién? Y hacer avanzar, hacer efectivo el tema de la igualdad y la justicia social. Don Giovanni, y luego de que naciera esto en 1789, según lo que tengo entendido, y me puedo equivocar en el dato específico, ¿verdad? Hubo algunos movimientos que se impusieron a otros, porque presumo que inmediatamente nace algo con tanta fuerza, comenzaron algunos movimientos ahí. ¿Cuáles fueron? Que ahora son los referentes de la izquierda internacional. Claro, digamos que la izquierda tiene, después de ese momento fundacional, que es el de la revolución francesa, que fue derrotada, finalmente, cuando ya se impone Napoleón y todo esto, Robespierre, después de decapitar a todos sus enemigos, de mandarlos a la guillotina, es guillotinado él mismo y sus compañeros. De ahí nace el dicho de que la revolución se come a sus hijos, devora a sus hijos, porque Robespierre, estando en el poder, se vuelve un tirano. Es por primera vez que la izquierda saca su cara siniestra. Robespierre en el poder elimina casi uno a uno a sus enemigos, a sus adversarios, y todos los adversarios son adversarios del Estado, de la República, todos los adversarios personales de él se vuelven enemigos de la República, y él constituye un Estado represivo, policíaco, de terror, y termina mandando a la guillotina prácticamente al 100% de sus adversarios políticos, y a los cómplices o a los compañeros que le parecían sospechosos, por ejemplo, a Dantón, que era su compañero, algo así como su brazo derecho, pues, también lo guillotina, y pocos tiempos después, meses después, he guillotinado al mismo y sus compañeros. Ahí se consuma la tragedia que va a marcar prácticamente la historia de la izquierda mundial. Se replica ese mismo fenómeno, después en Rusia, después en China, después en Cuba, donde siempre se dan estos movimientos, pero ya vamos a explicar por qué, pero si hay, si hay como, dependiendo de los momentos específicos y de lugares, siempre tienen algunas variaciones del concepto inicial más general de izquierda. Y como te decía, el momento fundacional es el de la Revolución Francesa, pero pocos años después de que derrotada la Comuna de París, derrotada la Revolución Francesa, ya de manera definitiva, renace la izquierda radical ya en el siglo XIX, 1800, a mediados de 1800, 1858, para ser exacto, se podría citar un momento específico, que es cuando Marx escribe y publica el manifiesto comunista, que es una reactualización, esto es 1858, es una reactualización, él estudia lo que pasó en la Revolución Francesa, saca unas consecuencias, él cree haber descubierto unas leyes de la historia, unas leyes en la economía, en el desarrollo económico y en el desarrollo histórico, y a partir de una corrección de ideas filosóficas que le precedían a él, cree haber descubierto una teoría científica para explicar el desarrollo histórico social, y bueno, se llega a establecer lo que después se va a llamar marxismo, ¿no? Es donde Marx cree haber descubierto científicamente el sentido de la historia, y ya explicaremos de eso, ese es el segundo momento, hay un tercer momento que es el de, en plena Primera Guerra Mundial, llegan al poder el partido de los comunistas, los bolcheviques, en la Unión Soviética, por un golpe de Estado, no por una revolución social, ni por una lucha guerrillera que no hubo, sino más bien un golpe palacio, un golpe de Estado, la toma del Palacio de Invierno, del Zar, el partido de Lenin, en la Unión Soviética, ese es el tercer momento, y Lenin, y sus amigos, reinterpretan el marxismo, y le dan otro cariz, ya hablaremos de eso, y luego a partir de ahí ya empieza en los 40, 1940, la revolución en China, luego en los 60, la revolución cubana, y ahí para el real, ¿no? Hasta llegar a la caída del muro de Berlín, que es la caída del campo socialista mundial, y el nacimiento de, por lo menos en América Latina, la renovación con el foro de Sao Paulo, donde la izquierda se reinventa después del fracaso de la Unión Soviética, y sus aliados de Europa del Este, eso ya después de, a finales de los años 90, sí. Giovanni, entonces, ahí es donde nace el marxismo-leninismo, el maoísmo, todo este tipo de movimientos. Ah, vale. El trojismo. El trojismo, exactamente, el trojismo. Ahora, una pregunta, ¿qué perciben cada uno de estos movimientos? Por ejemplo, el marxismo-leninismo, ¿qué es lo que busca? Bueno, inicialmente está el marxismo, que es como la base fundamental, cuya piedra angular es el legado máximo de la revolución francesa, que es igualdad, fraternidad y libertad, igualdad y fraternidad. Él lo traduce en otro eslogan, otro tema central, que es proletarios del mundo unidos. Lo que logra, por supuesto, cuando en la revolución francesa, habían artesanos, habían artesanos y campesinos, pero no había clase obrera, aún no habían obreros propiamente dichos en la revolución francesa. Años después, cuando a mediados del siglo XIX, ya con, en los tiempos de marx, ya había desarrollo industrial, por lo menos en los países centrales, no Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, y había lo que se llamaba propiamente la clase proletaria. Eran obreros que trabajaban en fábricas, ya se producía en serie, había máquinas para producir. Entonces había un contingente de personas que habían emigrado del campo a la ciudad, que se concentraban en viviendas, en zonas muy pobres de la ciudad, vivían en muy malas condiciones y trabajaban en las fábricas. No había un horario de trabajo, el trabajo era cualquier cantidad de horas, no había tampoco protección de condiciones laborales de ningún tipo, y trabajaban niños incluso, y era ese contingente obrero. Entonces la variación que Marx establece es que él dice, bueno, la oposición histórica es entre ricos y pobres, pero exactamente entre obreros y propietarios de los medios de producción, no, entre los trabajadores y los propietarios. Y él descubre que la clase revolucionaria, este es muy importante, porque después va a cobrar una gran importancia la idea de Marx. Marx dice, bueno, la clase obrera es internacional por su naturaleza, no es local, no está encerrada dentro de unas fronteras. La clase obrera es internacional, por lo tanto su movimiento, su partido y sus éxitos tienen que ser transnacionales, es decir, más allá de las fronteras de una nación internacionales. Él dice, la clase obrera es universal, y por lo tanto la revolución tiene que ser universal, no puede haber revolución en un solo país, tiene que ser, porque los proletarios no respetan fronteras, son hermanos independientemente de donde los burgueses trazaron las líneas fronterizas. Entonces, para él, un obrero francés es igual que un obrero alemán, igual que un obrero belga, igual que un obrero español, no importa. Él es obrero, somos todos hermanos, es una hermandad internacional, y su partido, esto es bien importante, el partido de los obreros pasa a llamarse partido comunista, y es un partido internacional, que tiene secciones locales o nacionales, pero el partido en sí mismo pasa a ser internacional, por eso el movimiento que Marx hunda, después de escribir, donde lee su documento, el manifiesto comunista, se llama precisamente así, la internacional, como se llama el himno de la asamblea, la internacional, y por eso Marx dice, trabajadores de todos los países, o trabajadores del mundo, unidos, unidos, todos los trabajadores, el contingente de trabajadores, independientemente de los países que sean, somos los mismos, y tenemos un mismo enemigo contra el que vamos a luchar. Este es el punto esencial que Marx descubre, y el segundo punto, son tres, digamos, el segundo punto es que la revolución es inevitable, es fatal, por una cuestión de la dinámica, por lo que él cree que es una ley de la historia, es una evolución en línea ascendente siempre, hacia adelante y hacia arriba, es una línea ascendente, no es una espiral, sino una línea ascendente que va desde el comunismo primitivo hacia el comunismo final, donde ya no hay necesidad ni de Estado, donde ya no hay dinero, no hay propiedad privada, donde todo es de todos, ya no hay ni policía siquiera, porque todos vamos a vivir bien, es una especie de vuelta al Edén, al final de ese camino que Marx preveía y que según él era inevitable. La tercera cosa que descubre es que no es posible la revolución sin violencia, por eso él creía, él decía que la partera de la historia es la violencia, porque inevitablemente, según él, la colisión, el enfrentamiento entre trabajadores y patronos, es derivado en guerra. Y entonces él decía que hay que sistematizar la violencia, sistematizarla y ordenarla, hacer estrategia de la violencia, no es violencia desatada como violencia natural, no como un ciclón, como un terremoto, sino una violencia organizada, dirigida, y quién la dirige el Partido Comunista, el Partido de los Comunistas, el Partido de los Obreros, su jefatura, y el partido tiene una jefatura política, una jefatura militar, y es el encargado de hacer la revolución. Esto es lo fundamental en el momento marxista, digamos. Y luego, bueno, se da el agregado leninista que tú dijiste, por eso dijiste marxista, leninista, Lenin es un nuevo profeta. Él agarra a Marx, pero Marx, ya del siglo XIX, ya no le funciona a Lenin en 1917, ya en el siglo XX, y no le cuadran las cuentas marxistas a Lenin. Primero, él no llega mediante el ejercicio de la violencia sistemática como Marx había previsto, porque llega por un golpe de Estado, no por una guerra de guerrillas o algo así, sino prácticamente un puche, así le dicen a los golpes de Estado, un pulatoma del Palacio de Invierno. Se establece el Partido de los Comunistas, es el Partido de Lenin, y él inventa un modelo de partido nuevo, ya lo vamos a hablar. Ese es el tercer gran momento de la revolución, digamos, de la historia. Revolución francesa, el marxismo, el nacimiento del Marx, del marxismo, y el momento de Lenin. Ahí al marxismo le agrega leninismo y empiezan a hablar de marxismo-leninismo porque Marx, Lenin, le suma algunas interpretaciones a Marx y reinterpreta a Marx porque ya no le cuadran las cuentas de las tesis clásicas marxistas y tiene que revolucionar unas, por ejemplo, una, la más importante, creo. Marx decía que la revolución tenía que ser internacional, y Lenin dice no, no se puede en las condiciones geopolíticas actuales después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces empiezan a elaborar la tesis, él y sus amigos, de revolución en un solo país, que es la revolución que, es la idea que luego, porque Lenin se muere muy pronto, lleva a cabo Stalin, revolución en un solo país. Ya la clase obrera no es internacional, son los obreros soviéticos, aliados, amigos de los obreros de todo el mundo, pero sí es posible hacer la revolución en un solo país. Eso entra en contradicción con un compañero de Lenin, que era el más inteligente de todos ellos, que era Trotsky, y Trotsky se niega a eso y dice no, la revolución sigue siendo internacional, Marx tenía razón, y se da la confrontación entre Stalin y Trotsky, y pues Trotsky termina exiliado, expatriado, y termina asesinado en México, Stalin lo manda a matar y le meten un picayelo en la cabeza, horrible, violento, ahí en México, en los años 40. Así como el Trotsky, nace otra variante, que es el maoísmo, luego otra variante, que es la modalidad cubana, digamos, de fidelista, y ahí hay una subcorriente, que es la guevarista, que ya son métodos más bien guerrilleros, pero la izquierda va variando, digamos, según el momento y según los lugares específicos, hay una cierta modalidad africana, muy rara, muy rara la modalidad africana del socialismo, de repente hay una gran cantidad de repúblicas populares, democráticas, que era la concepción africana del socialismo, que resultaron proyectos fallidos, duraron muy poco, en el Congo, y algunos movimientos revolucionarios, famosos, en Angola, pero no fueron muy afortunados. Y de todos estos movimientos que usted está hablando, del maoísmo, el trotskismo, Lenin, bueno, nosotros que hemos estado abordando justo en este momento, ¿cuál es el que se ha impuesto dentro de aquella gente que cree en la izquierda? Porque al haber tantos movimientos, tiene que haber uno más potente que el otro, eso siempre sucede, ¿cuál fue? o así. Vamos a, vamos a, antes de llegar a ese momentito, hay algo muy básico, que hay que explicarse, y que está presente, es transversal, es un tema transversal en toda la historia de la izquierda, y es que ha habido esto que te voy a decir, que son los perfiles de la izquierda, digamos, se dan desde la revolución francesa hasta hoy, hasta el día de hoy, en lo que conocemos como izquierda, es lo siguiente, mira, Caos, creo que el último que estudió estos temas en forma bastante seria, fue el premio Nobel mexicano, ensayista, poeta, escritor, pensador político, que se llamaba Octavio Paz, al cual yo leí mucho, durante un tiempo, un hombre muy lúcido, muy lúcido, Octavio Paz, Octavio Paz, no es que él inventó estas categorías, que voy a mencionar, pero si es uno de los que mejores lo explicó, es así, en la sociedad existe, dentro del campo, de lo que en general se llama izquierda, algunos perfiles, primero, digamos, el rebelde, el rebelde es un ser solitario, que siempre está insatisfecho, y que tiene, ve en el jefe inmediato, en el gobernador de su pueblo, en el alcalde de su pueblo, un enemigo, y que se alza contra ese enemigo, pero no contra el rey, sino contra el alcalde, no contra el presidente del Salvador, sino contra el alcalde de Lolo Tiquillo, ese es su enemigo, y quienes lo cuidan, que son los guardias, este es el rebelde, que establece una lucha solitaria, no se congrega, no crea organización, sino que es el Paco Chávez Galeano, famoso del Salvador, que se agarra a balazos con la Guardia Nacional, él solo, no, y hace un acto de justicia, él se cree, se cree maltratado, abusado, por el poder, de un representante, del poder local, este es el rebelde, su lucha es solitaria, y normalmente es estéril, no termina en un acto sacrificial, y no cambia nada, este es el rebelde, es una categoría, siempre ha habido ese tipo, de personas, luego hay un tipo de persona, a la que nosotros le llamamos revoltoso, que es el que toda la vida, le gusta andar en manifestaciones, en concentraciones, con un megáfono gritando consignas, quemando llantas, tirando piedra, manchando paredes, es un espíritu insidioso, que siempre va de un lado a otro, creando intrigas, lo que le encanta es el relajo, este es numeroso, aquí en los años, finales de los 70, y los 80, principios de los 80, tenía en las manifestaciones esas, personajes que ni pertenecían, a ninguna organización, pero no se perdían, una manifestación, ¿me escuchas Carlos? Sí, le escucho perfectamente, don Giovanni, bueno, siempre estaban en manifestaciones, siempre andaban con megáfono, ellos se conseguían, su pistola, y bueno, lo que les encantaba era el relajo, estos son los revoltosos, entonces tenemos el rebelde, el revoltoso, luego está el revolucionario, que es el que tiene una idea filosófica, para cambiar la sociedad, este, lo que le agrega, a la cuestión, es la filosofía, es una filosofía en acción, para cambiar, la correlación de fuerzas sociales, y dentro de una doctrina, dictada por una filosofía, crea un método, para llegar al poder, y para ejercer el poder, este es el revolucionario, propiamente dicho, no, el que tiene un partido ya, el que forma, funda, y dirige el partido de los comunistas, guía la acción revolucionaria, la violencia, toma el poder, y ejerce el poder, de una determinada manera, Fidel Castro, Mao, Ho Chi Minh, Lenin, esto es lo que se conoce ya, como un revolucionario, y hay una cuarta figura, rebelde, revoltoso, revolucionario, y la cuarta figura, que por eso te lo decía, es la del reformista, reformista, la diferencia, entre el revolucionario, y el reformista, es que el reformista, también tiene una idea, una filosofía, no, pero, cree que no es necesario, cambiar los usos, sino corregir los abusos, del poder, entonces no cree necesario, usar la violencia, para derrotar, al poder, sino, exigir, mediante la organización social, sindicatos, asociaciones, gremios, partidos, exigirle al poder, racionalidad, exigirle al poder, justicia, y avanzar, poco a poco, sin cambiar el sistema, sino ir corrigiendo, los abusos, del sistema, esto, supone, que el reformista, no quiere, eliminar al enemigo, sino convivir, en paz, con el enemigo, estableciendo, principios progresivos, de justicia, y de igualdad, esto es, el reformismo, si quiere, esto es lo que llamamos, social cristianismo, democracia cristiana, o social democracia, no, sería como, la izquierda moderada, más o menos, es exactamente, es la izquierda moderada, es decir, no pasamos por, el alzamiento en armas, dice la izquierda moderada, la izquierda revolucionaria, dice, es que es inevitable, pasar por la, el alzamiento en armas, marxismo leninismo, el revoltoso, ese, lo que quiere, es el relajo, no, y el rebelde, es rebelión, revuelta, en el caso del revoltoso, revolución, reforma, estos son como, los grandes momentos, y, en algunos momentos, un revolucionario, empieza siendo un revoltoso, o puede empezar siendo un rebelde, y evoluciona, a la categoría de revolucionario, normalmente, termina siendo un reformista, ¿no? Y, en el recorrido histórico, de la palabra izquierda, no es extraño, que un mismo individuo, pase por todas estas, etapas, etapas, ¿no? Por ejemplo, Lula da Silva, ¿no? Empieza siendo un, un obrero, en, en, muy proclive, a la, a la cuestión de la violencia, aunque no llegó a ser guerrillero, pero sí, eh, estuvo de acuerdo, con esas formas de lucha, y termina siendo, básicamente, un reformista, ¿no? No cree ya en la violencia, no cree que hay que cambiarlo todo, sino que hay que corregir, algunas cosas del sistema, ¿no? Y hay algunos atarantados, algunos trasnochados, que hoy, son revoltosos, o que hoy, quieren cambiarlo todo, y cuando ya, eso no es posible, pero avancemos en el tema, si quieres. Perfecto, para, para, para seguir, para seguir avanzando, como usted comenta, hay un movimiento que a mí me interesa bastante, y es el anarquismo, según lo que tengo entendido, está siempre dentro de la izquierda, pero, ¿cuál es el objetivo de él, y, y todo lo que tenga que ver, bueno, o al menos en una síntesis, ¿verdad? En torno a este, otro movimiento. Este es un segmento histórico, porque, después de la revolución francesa, inmediatamente después, se desarrollan dos corrientes de manera paralela, dos corrientes intelectuales, de manera paralela. Una es, el ala, digamos, guiada por Carlos Marx, que tiene una organización grande, y que se mueve en dirección a los estudios, a las ideas de Marx, ¿no? Que son las del Partido Comunista, la fundación del Partido de los Comunistas, que es el Partido de los Obreros, y que tiene un sistema de pensamiento, una doctrina, ¿no? Que rige la práctica de, 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 de esa línea revolucionaria, digamos. De manera paralela, hay otra línea, cuyo máximo exponente, en el momento preciso, de manera simultánea, Marx, el máximo exponente, no era alemán, era ruso, era Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin, y un príncipe ruso, que se llamaba, eh, Kropotkin, Fyotr Kropotkin, Fyotr Kropotkin, o Pedro Kropotkin, era un príncipe ruso. Y, eh, el principal de, de ellos, el más activista, es Bakunin, y en un momento están equiparadas las fuerzas, entre comunistas y anarquistas, y los anarquistas, lo que proponen es, aquellos quieren tomar el Estado, los comunistas, Marx, quiere tomar el Estado, Bakunin quiere aniquilar o destruir el Estado, Bakunin dice, sin Dios ni amo, la revolución para Bakunin es, está dirigida no contra una clase social, sino contra la idea de Estado, él dice, el Estado es el veneno, el Estado es lo que nos sirve, entonces tiene dos enemigos, Dios, la idea de un ser supremo que nos gobierna, y que hay que rezarle y tal, y el Estado, son dos categorías que él asimila, y dice, ese es el enemigo, lo que hay que eliminar es el Estado, el anarquista no tiene sistema, es, por eso se llama anarquía, sin orden, no, el anarquista cree que la conquista máxima de las personas, es su libertad, sin que nadie, absolutamente nadie, lo obligue, o determine qué tiene que hacer, sino que cada quien, en función del interés general, se organiza, se autoorganiza, en una sociedad totalmente idílica, por eso se llama utopía, pero en un momento es muy fuerte, y cuando llega el momento de la asamblea, de la primera asamblea de la internacional, la reunión famosa que preside Marx, Bakunin y Marx son los líderes más importantes de esa asamblea, Bakunin es poderosísimo en ese momento, tanto como Marx, y se da un enfrentamiento entre ambos en esa asamblea, en ese lugar, en Alemania, y quien gana por votación, derrota a Bakunin y es Marx, ahí quedan derrotados los anarquistas, y se establece la internacional de los trabajadores, que es el partido de los comunistas mundial, de los trabajadores, quedan derrotados los anarquistas, sobreviven unos años, hay algunos países donde se desarrollan importantes movimientos anarquistas, en Rusia misma, en Crosant, en España, durante la revolución, donde la guerra civil española, el movimiento anarquista era muy fuerte, muy fuerte, la Federación Anarquista Ibérica, y en Argentina, un poderoso movimiento anarquista, poderosísimo, de manera casi simultánea, en los años 20 y 40, digamos, también fueron derrotados, se acabó, anarquista ya prácticamente no hay, y los comunistas, los marxistas, vinieron evolucionando, y hay un montón de vertientes, que ahora convergen en lados muy raros, pero eso, un poquito más adelante lo vemos. Perfecto. Don Giovanni, la izquierda, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que persigue? ¿Cuáles son sus objetivos? Porque sabemos que la izquierda tiene algunos intereses, ¿verdad? Pero en el papel, ¿qué es lo que está escrito? Bueno, la izquierda, como te decía, tiene un camino, un recorrido, una evolución, y en distintos momentos, ha buscado cosas distintas, lo que la identifica, en teoría, es, digamos, lo más general, es la búsqueda de justicia, e igualdad social, desde la revolución francesa, todas las variantes, se supone que son variantes, para conseguir eso, justicia, y, igualdad social, fraternidad, libertad, igualdad, estos son los principios universales, y entonces, bueno, depende del momento y del lugar, hay que hacerlo de esta o de aquella forma, pero se supone que lo básico es eso que he mencionado, esos valores, se supone que el agente histórico de la izquierda es el obrero, es la clase obrera, no el campesino, no el artesano, específicamente el obrero, es decir, el que vende su fuerza de trabajo en una fábrica a un patrón, y crea mediante máquinas industriales un producto, el que vende su energía de trabajo, el que, como decía Mar, no tiene más que las cadenas que perder, no tiene otra cosa que perder más que las cadenas, este era el obrero, pero el obrero del siglo XIX, y de principios del XX, las cosas cambiaron, han cambiado, ese ejército proletario cambió, y aquí hay una cosa que es muy importante, y que tiene que ver con toda la historia de la izquierda, esto que voy a decir quizás es lo más importante, mira Caos, en la izquierda hay dos aspectos que son centrales para entender el espíritu del tema de la izquierda, una es que hay tres delegaciones, esto se da en toda la izquierda, en todas las partes del mundo, tres delegaciones son las siguientes, el individuo delega en el colectivo, es decir, yo individuo me someto al colectivo, dos, la minoría se somete a la mayoría, el individuo se somete al colectivo, la minoría se somete a la mayoría, y los organismos inferiores se someten a los organismos superiores, esto está dentro del modelo de partido que inventó Lenin, esto se llama centralismo democrático, todo partido comunista, todo partido de izquierda, parte de este modelo de organización, y se dan estas tres delegaciones, el individuo se somete al colectivo, la minoría se somete a la mayoría, y los organismos inferiores se someten a los organismos superiores, la realidad es que al final de esas tres delegaciones, se puede decir que el partido mismo se somete al secretario general o comandante en jefe, pero hay una delegación, que es la más importante, y por eso decía que son dos cosas, una, aparte de esas tres delegaciones, es que en algún momento de la historia, eso que Marx llamó el partido de los comunistas, se funda el partido, es el partido de los trabajadores, de los proletarios, el instrumento de los obreros para hacer la revolución, para hacer la guerra, ganarla, tomar el poder y ejercerlo, esto es en teoría, pero el partido de los comunistas normalmente está fundado y dirigido por intelectuales universitarios, como Marx mismo, como Lenin mismo, como Fidel Castro y Ernesto Guevara, son estudiantes de clase media universitario, en ningún caso son obreros, ni Mao Zedong, Mao Zedong estudiante universitario, Ho Chi Minh estudiante universitario, de clase media, es decir, que el partido de los comunistas son fundados, no en las fábricas, sino en las universidades, de todo el mundo, y hay algunos sindicatos obreros que se adscriben al partido comunista, pero la clase obrera delega en el partido. ¿Cómo fue esto posible? Si se suponía que los obreros eran los más importantes, ¿cómo es que otra clase social es el que los, llamemos, dirige? ¿Cómo pasó esto? Es muy sencillo, porque esta idea de la revolución social a través de los obreros, viene de un examen filosófico, de unas tesis filosóficas, Marx es un filósofo y economista, él estudia los sistemas filosóficos, y llega a la conclusión a través de la crítica de Feuerbach, a través de la crítica de Hegel, lee profundamente, y un obrero no lee a Hegel, leer a Hegel es muy difícil, es muy difícil, es complicadísimo el lenguaje de los filósofos, sobre todo de los filósofos alemanes, Marx los estudia, les da vuelta, inventa una nueva filosofía, algunos le llaman que puso, le dio vuelta tanto que puso la cabeza en los pies, y los pies en la cabeza, y a la dialéctica le da otra forma, la tesis, antítesis, síntesis famosa, bueno, él descubre esas leyes que él cree que son tal, pero todas esas son ideas filosóficas que los obreros no tienen, porque los obreros apenas tienen tiempo para desayunar, almorzar y cenar, si les da la tal, pero no tienen tiempo para estar ocioso, para estar leyendo libros y pensando, los obreros trabajaban hasta 14 horas diarias, y también sus hijos, y también sus mujeres, y vivían en condiciones paupérrimas, casi ninguno podía leer, entonces, bueno, quien crea la idea de la revolución de los obreros, son unos intelectuales, Engels y Marx, pero igual en la revolución francesa, no era el pueblo, era Robespierre, Saint-Juiz, Danton, que eran gente de clase media, clase media alta, y estudiantes, todos son abogados, Marx es filósofo, economista, Engels es filósofo e historiador, Lenin es abogado, Don Giovanni, estábamos desesperados ya, Don Giovanni, que no lo veíamos por ningún lado. ¿Me escuchas? Sí, le escucho perfectamente. Gracias, sí, hubo una interrupción de energía, aquí en la zona, de luz, esto ya casi no pasa, pero hoy pasó, bueno, este, si quieres, pues, no sé, que estaba diciendo algo, yo estaba hablando del tema de que, los intelectuales, crearon la idea de la revolución obrera, exactamente, se apropiaron de ella, la dirigieron, se empoderaron en ella, y luego, la, el movimiento fue que, la clase obrera, delegó su poder, porque fue, en el diseño marxista, y leninista, por eso se llaman revoluciones proletarias, todas, ¿no? República de trabajadores, pero es que los obreros, la clase obrera, en general, delega su poder, los sindicatos, delegan su poder, en el partido, los, los sindicatos, son, un elemento más dentro, de los partidos, donde hay estudiantes, donde hay maestros, donde hay, intelectuales, de todo tipo, eh, campesinos, y los obreros, pasan a ser, un factor más, dentro de los, partidos, y el partido de los comunistas, pues, es un partido filosófico, es el producto de unidad filosófica, es la, doctrina, que nace, que se emana de una filosofía, y los obreros, pues, son obreros, entonces, bueno, quienes toman el poder, como decía, son, intelectuales, universitarios, y ya, hice este recorrido, desde Marx, desde Robespierre, Marx, Engel, Lenin, Trotsky, todos son, eh, brillantes universitarios, Mao, Ho Chi Minh, incluso ese criminal, del Eductu, bueno, todos ellos, pero, el Eductu, el de, el de, el de Camboya, perdón, no, no, el Eductu, este, este era el chino, se me fue el nombre ahorita, dirige, Pol Pot, ese criminal, camboyano, no, eh, también era un filósofo, eh, estudiante de filosofía, en, 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 en París, no, que es el que hace la revolución en Camboya, y descabeza a media humanidad, ahí, más de medio país, eh, bueno, eh, esta es la constante, son excepcionales los obreros que han llegado a estar, medio a estar en la jefatura de un partido, normalmente son intelectuales, la prueba es en El Salvador, en El Salvador, Shafi Handal, Joaquín Villalobos, Roberto Roca, y Fermán Cienfuegos, cuatro de los cinco comandantes, eran intelectuales universitarios, a punto de graduarse todos, ¿no? De clase media alta, estudiaron en los mejores colegios de El Salvador, en el caso de Villalobos, en el Liceo Salvadoreño, un colegio para ricos, igual que Rafael Arces habla, en el caso de Felipe Peña, en el Externado de San José, un colegio para ricos, no, exclusivos para ricos, bueno, eh, y luego estudiante de clase A, universitario, el único obrero que llegó a la dirección, Cayetano, Cayetano Carpio, pero, bueno, ya ves cómo le fue, no lo mataron, sí, entonces, sí, tal. Perdón, perdón, sigue, 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 sigue. No, este es el recorrido, histórico, esto es lo que ha pasado, siempre, desde la Revolución Francesa, siempre, el poder, la guerra revolucionaria, la dirigen intelectuales, y toman el poder, bajo la dirección de los intelectuales, y el Estado, es, eh, cooptado por los intelectuales, que dirigen, ya no a los obreros, sino al partido de los comunistas, pero por aquello de las tres delegaciones, que te dije, se da el fenómeno de las tres delegaciones, el individuo en el colectivo, la minoría en la mayoría, y los organismos inferiores se someten a los organismos superiores, y todos en su conjunto, todo el partido, se somete a la comisión política, y la comisión política se somete al secretario general o comandante en jefe, por eso terminan habiendo los dictadores únicos, en el caso chino Mao, en el caso cubano Fidel, en el caso ruso, Stalin inicialmente, luego Lenin inicialmente, luego Stalin, poder absoluto, un individuo, ¿no? que es el jefe del partido, y comandante en jefe de las fuerzas revolucionarias. Entonces, como ves, esta es la idea esencial, el recorrido esencial, nadie, nadie puede venirme a decir a mí que no es así, que no es como lo estoy diciendo, que me digan un solo ejemplo, un solo ejemplo, donde el poder, después de una lucha revolucionaria, donde la lucha haya sido dirigida efectivamente por obreros, el poder haya sido tomado por obreros, y el poder haya sido ejercido por obreros, no existe un caso, uno solo. Don Giovanni, aquí yo tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa, pero es que me parece importante, a través del planeta han habido muchos países, muchas regiones que han adoptado este movimiento político, esta ideología política, han logrado llegar al poder, ya usted ya comentó algunos, ¿verdad? En alguno de estos países, a través de la historia, ¿se han conseguido los objetivos que se trazaron? ¿Los que estaban en el papel? ¿Han cumplido con sus promesas? No, tanto es así, que permanentemente, cuando la teoría, no casa con la realidad, la teoría es hermosa, liberación del hombre, es decir, el hombre esencial, el nuevo hombre que va a crear la izquierda, la revolución, o sea, el obrero liberado, todos tenemos que proletarizarnos, la moral revolucionaria es una moral obrera, ese era el ideal, todos tenemos, siendo estudiantes universitarios, filosos, tenemos que proletarizarnos, aprender los valores, que se supone son inherentes a la clase obrera, dejar de ser estudiantes de clase media alta, y vivir como vive un obrero, ser como es un obrero, y hay unos valores ahí, casi como cristianos, el obrero es sencillo, es franco, es sincero, es fraterno, es humilde, es abnegado, estos son los valores de la clase obrera, se supone, esos valores los adopta el estudiante universitario, que se vuelve revolucionario, eso es sinónimo a decir, se proletariza, pero esa es teoría, esto es tinta, es palabras, en los hechos no se ha dado nunca eso, nunca, nunca, ¿por qué no ha triunfado en ningún caso la revolución? Pues todas fracasaron, todas, por eso se cayó el campo socialista, que es el experimento que empieza Lenin en 1917, y que dura hasta que la Unión Soviética implosiona a principios de los 90, no, 92, se cae, 89 se cae el muro de Berlín, 91 se cae la Unión Soviética, y se deshace el campo socialista, ahí, todo el ciclo, del pensamiento comunista, o la izquierda fracasa, se queda en gobierno, sin ideología que lo sustente, el marxismo, el leninismo, el estalinismo, todo demostró ser, mentira, y para salvar los trastos, en China sucede un fenómeno curioso, uno de los líderes del partido comunista, que había sido castigado por Mao, Mao se dirigió en el líder único, por eso se habla de culto a la personalidad, los grandes retratos de Stalin, de Lenin, de Fidel, del Che, de Fidel, en fin, ese culto a la personalidad, se da también en Mao, Mao castiga, a sus compañeros con los que hizo la revolución, prácticamente se deshace de todo, el comité central, y todo el estado mayor, dirige una cosa que se llama revolución cultural, donde le dice a los jóvenes, apunten sus fusiles al comité central, ahí castiga a todos, uno de ellos es Densia Opin, y Densia Opin, después de pasar todo el castigo, las sanciones, Mao muere, capturan a sus sucesores, que era su esposa, y le llamaban la banda de los cuatro, los capturan, los fusilan, a todos, incluyendo a la esposa de Mao, los retratos de Mao, los mandan al rincón, y comienza a gobernar Densia Opin, y Densia Opin tiene una idea genial, genial, él dice, esta es la idea básica, él dice, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, no me importa si es rojo, o azul, o amarillo el gato, se entiende la bandera roja, y la bandera comunista universal, y él dice, no me importa, llámale como quieras, yo lo que quiero es que el gato case ratones, y él dice, nuestro problema, no es, una serie de locuras, de, de, utopías, que están ahí en, en los papeles, nuestro problema, es llegar a ser una potencia económica mundial, y en los años, 60, China era tercer mundo, en los 70, comienza su despegue, y hace muy poco, a finales de los 70, se vuelve potencia mundial, casi a principios de los 80, bajo la conducción, de un hombre pragmático, él dice, si somos comunistas, pero vamos a, vamos a trabajar, con el sistema capitalista, y crea la gran industria, hay grandes empresarios, hay millonarios chinos, pero el ejército tiene control, pero el partido tiene control de la sociedad, pero, los que sean aptos, para hacer industria, para crear riqueza, háganlo, solo que bajo férreo control del estado, y entonces, ahí hay una mezcolanza de sistemas, lo que nunca hizo Fidel Castro, por ejemplo, Fidel prohibió, la iniciativa privada, la empresa privada, la propiedad privada, todas las propiedades del estado, en Cuba, y nunca se atrevió, a darle el paso, que dieron los chinos, y por eso, fracasó, tan, de manera absoluta, el estado cubano, bajo Fidel Castro, es el peor fracaso histórico, peor que la URSS, ese pueblo es miserable, en el sentido económico, no me refiero al sentido moral, ese pueblo no tiene libertad, no tiene dinero, no tiene comida, no tiene salud, no tiene medicina, no tiene orgullo, el pueblo cubano, esa satrapía de Fidel Castro, lo llevó a la inopia, no sé cómo puede haber alguien todavía, que teniendo los dedos de frente, tenga admiración por la revolución cubana, lo que llamaron la revolución cubana, eso es parte del pasado, vergonzoso de la humanidad, es un pueblo miserable, es Cuba, sin embargo, cuando se cae el tema del, del socialismo mundial, del campo socialista, la unión soviética, pasan años, todos los 90, la izquierda desorientada, en El Salvador, pues se desmoviliza prácticamente, la izquierda se diluye dentro del sistema, a través del partido político FMLN, que había sido guerrillero, y que ahora es parte del sistema, y adopta el modelo político neoliberal, lo ejerce desde el poder, ¿no? Bueno, y pasa a la izquierda desorientada, y nace una como lucecita ahí, que se llama el Foro de Sao Paulo, en Brasil, y nace una nueva agenda, y el Foro de Sao Paulo establece, todos los revolucionarios anteriores, los violentos, sálganse del Foro, no los queremos, dentro de eso, estaban todos los movimientos guerrilleros, que aún persistían, la FARC, de Colombia, el ELN, la guerrilla peruana, de Sendero Luminoso, algunos otros movimientos guerrilleros, que aún persistían, la corriente mayoritaria, dentro del Foro de Sao Paulo, es, no queremos a esta izquierda violenta, pero, ahí era cuestión de correlación de fuerzas, y en un momento, sí, hubo una, eh, dominación, digamos, de una izquierda moderada, dentro del Foro, pero se fueron metiendo poco a poco, entró el FMLN, y terminaron entrando también las FARC, al Foro de Sao Paulo, el ELN, eh, y terminó desdibujándose aquello, pero ese Foro dio paso, a ideas como, inicialmente, bueno, como la de Lula, por ejemplo, eh, izquierda moderada, en un principio Chávez, no, que se sumó al Foro de Sao Paulo, diciendo, sí, somos revolucionarios, pero democráticos, vamos a ganar el poder, por las urnas, lo hizo Lula, y después de un fallido golpe de Estado, también Chávez, ganaron legítimamente el poder, en democracia, por las vías de las urnas, y utilizaron la democracia, para establecer dictadura, en el caso de Chávez, concretamente, Lula entregó el poder, después de que perdió también legítimamente, sin problema, su sucesora fue defenestrada, Dirma Rucet, en el caso de Chávez, se quedó en el poder, y utilizó el poder, para reformar la constitución, que da montón de años, y empezar a hacer cualquier locura, exprópiese esto, exprópiese aquello, quebró la productividad nacional, se dedicó a hacer discursos, a hablar paja, ese es el problema de la izquierda, la poesía, poesía mala, pura retórica, habla y habla y habla, la izquierda produce poemas, libros, de ahí vienen los Benedetti, los Eduardo Galeano, la Marta Harnesker, una recitación permanente, de grandes palabras, como justicia, libertad, liberación, esperanza, y aquel hombre que buscaba, el nuevo hombre, el Che Guevara, en los años 60, decreta, en su, en su, legado teórico, que el hombre nuevo, es el guerrillero, es el revolucionario, y el grado más alto, del revolucionario, es el guerrillero, él dice, es el eslabón más alto, en la especie humana, el guerrillero, no, bueno, a eso le llamaron, durante, de los años, 60, fue una idea, que emborrachó, a los estudiantes, latinoamericanos, que andaban ahí, merodeando, por las esquinas, de la revolución, incluso, a Mincha el músico, como se dice, a Miguel el cohetero, o sea, a Giovanni Galeas, jovencito, esta idea, del hombre nuevo, ser como el Che, convertirse, en guerrillero, abnegado, dar la vida, por la causa, por la revolución, las palabras hermosas, ver morir a tus compañeros, saber que te podían torturar, y aún así, seguir luchando, bueno, todo eso, que suena tan hermoso, tenía una realidad correlativa, que no correspondía, a la realidad, que es todo, este recorrido, que te he hecho, nosotros éramos estudiantes, no éramos obreros, hablábamos, decíamos palabras bellas, pero la realidad correlativa, era que, decíamos, nuestro modelo es Cuba, pero Cuba es ese, fracaso, teníamos enfrente, a una satrapía, a una dictadura, decíamos nuestro modelo, en Nicaragua, pero Nicaragua, es lo que es ahora, una satrapía, una dictadura, y algunos llegaron, yo ya no, pero algunos llegaron, hasta Chávez, a decir, Chávez es el paro, Venezuela es el paro, Chávez es el nuevo referente, el nuevo modelo, y ese hombre nuevo, ese hombre nuevo, ¿sabes cuál era el caos? A ver, ya lo había descubierto, el proyecto ilustrado, el proyecto ilustrado, descubre, describe, y concreta, al hombre nuevo, es el ciudadano, con derechos, y deberes, dentro de una república, o sea, lo que, el imbécil, del Che Guevara, descubrió, ya lo había descubierto, el proyecto ilustrado, el hombre nuevo, no es ningún guerrillero, ningún tiratiros, no, el hombre nuevo, es el ciudadano, con derecho, y con deberes, consciente, de sus deberes, pero también, de sus derechos, esto es el sistema, democrático, imperfecto, pero perfectible, entonces, el proyecto ilustrado, lo que, va descubriendo, poco a poco, es la idea, que llega, que lleva, finalmente, los ilustrados, a fundar, los Estados Unidos, de América, y su constitución, nosotros, el pueblo, we, the people, ese es, los padres, fundadores, en los Estados Unidos, una democracia, inicialmente, vigorosa, muy vigorosa, con valores, muy claros, hay torceduras, en el camino, son república, democrática, hacia adentro, y son imperialismo, hacia afuera, no, abusan, de los países, periféricos, de los países, pobres, pero, hacen un, una, labor, de, un ejercicio, de poder, de las mayorías, adentro, eso se fue dibujando, en los últimos años, pero, les alcanzó, esas ideas, del, del proyecto ilustrado, les alcanzó, para casi 200 años, de vigor, a esa república, a ese, el país, los Estados Unidos, y quién era el sujeto nuevo, el hombre nuevo, él es ciudadano, con derechos, eso es todo, la, la otra, es buscarle, cinco, siete pies al gato, andarle buscando, que el hombre nuevo, es el guerrillero, y que hay que, tu pregunta fue, alguna vez triunfó, alguna vez, no fracasó, la idea revolucionaria, la izquierda, pues no, todo el tiempo fracasó, todo el tiempo, si se mantiene en pie, lo último, que se mantiene en pie, es China, pero, como te decía, Deng Xiaoping, y le sigue su sucesor, en la misma idea, era Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping, si, le sigue, es ese, principio pragmático, no me importa, el color del gato, lo que importa, es que case ratones, y cuál, es el, el objetivo, es solucionar, los problemas, del conglomerado chino, convertir a ese país, en una potencia, en eso están, han variado, sus métodos, pero, eso ya es, problema oriental, y el problema de chinos, o sea, que don Giovanni, que usted cree, que lo más cercano, a un triunfo de izquierdas, es China, ¿por qué? Porque ha conseguido, los objetivos, de pasar de un país, tercermundista, a uno que se está disputando, la hegemonía mundial, justo ahora, con los Estados Unidos, que no son palabras pequeñas, sí, pero es que no estoy seguro, que pueda llamar izquierda a China, yo, yo no estoy seguro, que pueda llamar izquierda a China, porque, qué diferencia, el capitalismo chino, del capitalismo americano, nada, absolutamente nada, la única diferencia, es que en el poder, se encuentra un partido único, no hay otro partido en China, solo el partido comunista, y sus jerarcas son inmutables, es decir, mientras están vivos, son jerarcas, no, han cambiado muy pocas cosas, pero el desarrollo económico, China, es desarrollo capitalista, sí, totalmente, entonces, bueno, yo no estoy muy seguro, que se pueda llamar de izquierda, es una particularidad asiática, es una peculiaridad, de la historia asiática, según yo, ¿verdad? Yo no, yo no estoy seguro, de que pueda poner a China, en el espectro político, a la izquierda, no, no estoy seguro, así como es imposible, poner a Putin a la izquierda, por muy enfrentado, que Putin esté a los Estados Unidos, Putin no es un líder de izquierda, no lo es, estaría loco, quien me diga que es un... Es conservador, es conservador, absolutamente, antiveninista, absolutamente, y de manera explícita, bueno, entonces, la izquierda mutó, y lo que pasa, es que hay unos nostálgicos, unos trasnochados, unos, ¿cómo se llama esto?, revoltosos, espíritus insidiosos, que nunca pasaron de ser revoltosos, que nunca pasaron de la idea de revuelta, a la idea de revolución, que se quedaron eternamente como revoltosos, lo siguen siendo, y se reúnen los domingos aquí, o algunas veces, y andan con una banderita de la Unión Soviética, otra de Venezuela, y otra de Cuba, y cantan consignas, y dicen, viva el compañero Fidel Castro, y andan con retratos del Che Guevara, pero bueno, esto ya es... Don Giovanni, ¿y usted cree que la izquierda, está en declive? Por eso te decía, que yo hablo en pasado de la izquierda, lo que fue la izquierda, yo creo que la izquierda, su último momento, fue el de, como izquierda, fue hasta que implosionó el campo socialista, ya era una izquierda anciana, esclerótica, viejita, estéril, y era una izquierda que no se movía, la del campo socialista, Rusia ya había, ya había llegado al gran estancamiento, no avanzaba ni, para ningún lado, entonces bueno, implosionó, nadie la votó, se cayó solita, de ancianidad, de senilidad, ahí se murió, para mí, el tema histórico de la izquierda. Y si, eso fue en los 80, Don Giovanni, a finales de los 80, sí, eso fue en los 80, a finales de los 80, pero a la fecha, han pasado, más de 30 años, poco más, de 30 años, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo es que se ha mantenido todavía vigente? Porque la izquierda está a nivel mundial, ¿qué jugadas ha hecho? ¿Qué cambio hizo, llamémosle, si es que se le puede decir cambio, para mantenerse relativamente vigente? Sigo poniendo en duda de que sea izquierda, y de que sea una denominación correcta, tomemos un ejemplo, del país en el que tú estás, hay un movimiento que deviene, del partido comunista español, directamente viene de ahí, sus fundadores, fueron jóvenes, o fueron miembros de la juventud comunista de España, Podemos, Pablo Iglesias Turrión, no, miembro del partido comunista, bueno, eso es izquierda, todavía, y hubo una escisión, que le llamaron eurocomunismo, que era el comunismo no soviético, sino comunismo bajo una idea europea, era un comunismo socialdemócrata, una izquierda socialdemócrata, que decía, no, no, no vamos a eliminar la empresa privada, la iniciativa privada, la propiedad privada, vamos a convivir con las reglas de un sistema democrático, no vamos a imponer un partido único, vamos a hacer competencia entre varios partidos, pero nuestras ideas son de izquierda, y son de justicia y de igualdad social, y nace el eurocomunismo, a los que se adcribe finalmente el partido comunista también, y se crea el Partido Socialista Obrero Español, ¿qué pasa con el inicio, el florecimiento de ese partido que se llamó Podemos? Y sigo hablando en pasado, se llamó porque ahora es una sombra de lo que fue Podemos, bueno, Pablo Iglesias, parte de una nueva idea, con sus compañeros, Íñigo, Errejón, y Monedero, de todo lo ha hecho mal la izquierda tradicional, somos una nueva izquierda, y abandonamos todo ese lenguaje, y toda esa mitología de la izquierda anterior, y se plantean el valor democrático en la izquierda, eso les duró medio día, les duró lo que duró una gripe, era mentira, y luego empezaron, pero muy luego, a pelearse entre ellos, y se impuso la corriente más tradicional, más comunista que los comunistas soviéticos, que es la de Pablo Iglesias, se tuvo que salir Carolina Vescanza, Íñigo Errejón, todo, Luis Alegre, los filósofos de la Escuela de Ciencias Políticas y de Filosofía, de la Universidad de Madrid, se fueron yendo, y se quedó Pablo Iglesias y los militantes puramente comunistas, pero ¿por qué digo que ya no son izquierda? Tengo una razón poderosa para decirte eso, recuerda, la izquierda está definida porque cree, la izquierda universal, que la contraposición es entre ricos y pobres, entre obreros y patrones, no, entre obreros y patrones, entre ricos y pobres, y resulta que eso, precisamente lo que se cayó, porque nunca fue realidad en la historia de la izquierda, entra en crisis esa concepción, porque el mismo, la misma producción industrial, la producción en serie, que crean en los Estados Unidos, Ford y toda esa gente, elimina el concepto del obrero que tenía Carlos Marx, cambia el tema del obrero, y la revolución informática la cambia más, no el trabajo de casa, el trabajo de Microsoft y todo eso, ya no es aquel obrero conocido por Carlos Marx, o los primeros años del siglo XX, no, ya no, es otra cosa la fábrica ahora, bien, eso entra en crisis en los años 60 en realidad, de ahí viene el tema del eurocomunismo, el obrero europeo, ya no solo tenía que perder las cadenas, si se metía a pelear con el sistema, perdía, porque ya el obrero europeo, ya en los años 60, tenía segunda casa, podía darse vacaciones anuales, a África o América Latina, tenía derechos laborales, una gran cantidad de derechos laborales, y sus hijos podían asistir a universidades, incluso privadas, no, ese era otro tipo de obrero, entonces la confrontación histórica, patrón y obrero, clase obrera, verso élite patronal, se diluyó, se diluyó, los teóricos del marxismo, no dijeron nada, pero estaba sucediendo ante sus ojos, qué es lo que hace, este ejemplo que yo puse, Pablo Iglesias, y sus nuevos amigos, cuando echó a los otros, con los que creó Podemos, por ejemplo, Íñigo Irrajón, y Carolina Vescanza, que desaparecieron, lo que hace, Pablo Iglesias, es volver a la izquierda más radical, pero, ya no había posibilidad, de que sus aliados, fueran los obreros, los españoles, ya no, ya no, los grandes sindicatos, la clase obrera, entonces era un comunista, sin obreros, y que hizo Pablo Iglesias, adoptar, una agenda de derecha, pura y dura, que es una agenda de open, agenda de derecha, la agenda de derecha, es la agenda que, hoy, tiene para el mundo entero, open society, no, que tiene sus antecedentes, que no nació ayer, que está dirigida por Soros, y cuyos antecedentes, es David Rockefeller, por ejemplo, un documento famoso, de los años 60, que ya plantea esto, la verdadera contraposición, nunca fue, entre obreros y patrones, por eso fracasó la izquierda, la verdadera contraposición, es entre hombres y mujeres, el verdadero oprimido, en la historia de la humanidad, es la mujer, y el opresor, es el patriarcado, es el hombre, el que ha abusado, de su fuerza, y el que abusa, y ha convertido en un ser, subalterno a la mujer, no, entonces, una serie de intelectuales, primero europeos, luego norteamericanos, la más emblemática, de ese tipo de intelectuales, Simón de Beauvoir, la esposa de Sartre, que, en una investigación, plantea una idea, que es la base, de todo esto, que estoy diciendo, ella dice, no se es mujer, por determinación biológica, se es mujer, por cultura, o sea, la mujer es una construcción cultural, el género, es una construcción general, o sea, que ahí comienza el tema, del discurso del constructo, de que somos una construcción, de la sociedad, exacto, entonces, yo, soy lo que, percibo que soy, o sea, puedo tener la apariencia, de un hombre, pero sentirme mujer, y quiero tener el derecho, entonces, de llamarme, en femenino, y de construirme, un cuerpo femenino, de meterme hormonas, que mi cuerpo no produce, y sacarme las hormonas, que si produce mi cuerpo, o sea, un cuerpo de hombre masculino, no produce hormonas femeninas, en ningún caso, nunca, pero me las pueden inyectar, y pueden retirarme hormonas masculinas, que si producen mi cuerpo, pueden mutilar mi cuerpo, y cortarme el pene, por ejemplo, y construirme una vagina, que nunca será una vagina, obviamente, para ningún fin práctico, no, pueden ponerme tetas, y la gran pelea ahora es, no es si eso se puede o no, pues en muchos países, como en donde tú vives, ahí los derechos, de los trans, inter, y todo este, LGTBIQ+, pues están en plena, o vigor, son altamente prestigiados, y respetados, el problema ya no es, puedo cambiarme de sexo, puedo casarme, siendo hombre con otro hombre, o mujer con otra mujer, ese ya no es el problema, en España, ese es un problema antiguo, para los españoles, el problema ahora es, tengo 10 años, me puedo cambiar de sexo. Le quiero entender su idea, don Giovanni, y me puedo equivocar en mi interpretación, usted me corrige. Perdón, lo que quiero decir con el tema de Podemos, es que Podemos está a la cabeza de esa lucha, ya no solo de si se puede cambiar uno de sexo, si no tengo 9 años, tengo 10 años, puedo cambiarme de sexo, ah, mi papá se opone, bueno, pues el estado que se encargue de mi papá, que no me quiere dejar ser libre, ¿no? ¿Y quién está a la cabeza de eso? Podemos. Ok. Ok. Por lo que yo he entendido, la izquierda ha ido adoptando, y mutando, bueno, sí, ha ido adoptando algunas tendencias, o movimientos que no le pertenecían, como el feminista, luego el LGTBIQ+, y ahora esto, y ha ido radicalizándose más, llegando al punto de lo que usted está diciendo, de que si un menor de edad decide cambiarse, decide, mire, yo soy niño, me siento niña, o a la inversa, soy niña y me siento niño, venga, te cambio, está llegando a ese punto de adoptar eso, porque se le están acabando, lo quiero sintetizar en esto, se le está acabando el discurso para mantener, para tener masas, para tener gente, decir, tengo el por qué luchar, apóyenme. Entonces, por eso está llegando a ese punto. La confrontación obrero patronal se acabó. Entonces, la confrontación ahora es feminismo contra patriarcado, intersexualidad, contra sexualidad, hétero. Bueno, y entonces, esas son las nuevas luchas. Pero eso yo no le llamo izquierda, eso es cualquier otra cosa. Y perdón, caos, es bien importante. Cuando digo el nombre Soros, cualquiera puede pensar en una teoría conspirativa. Ah, finalmente Soros es el nombre que ahora han agarrado para todas las culpas que tiene el señor Soros, este pobre Soros, de todo lo culpan, es el nuevo diablo. Pueden decirme que no, voy a dar algunos datos. Que pueden corroborar ya, hoy, en Google, en lo que sea. como quieran, háganlo. La señora Francia Márquez, afrodescendiente colombiana, vicepresidenta de ese país, de izquierda, que así se nombra, el presidente y ella, de izquierda, hace un viaje, en avión del Estado, con 60 invitados. no es un chambre decir que entre ellos va su novio, no, su maquillista, su estilista, su modista, un viaje carísimo, de Colombia a África, por varios días, y lleva 60 invitados, hay algunos empresarios, si el viajero paga el Estado, ¿no? En teoría, invita el Estado, pero van una gran cantidad de artistas, activistas de género, activistas culturales, activistas políticos, líderes comunitarios, 60 invitados, un avión fletado a África, por varios días, y se hace un lío en Colombia, ¿y cuánto costó, que viajar el novio de la señora, con, y tal, no, no es ningún chisme, porque el mismo petro aceptó, pues, ¿y cuál es el problema, de que vaya el novio de ella, pues? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema, que vaya su estilista, pues, que no se va a peinar, o qué, bueno, en fin, eso es aceptado. ¿Y cuánto, eh, costó el viaje? Bueno, no han dado una cifra, pero han dicho, pues un platal, costó lo que cuesta un viaje, pues de 60 personas, es un avión fletado, especial, para allá, pero no han dicho cuánto, no ha querido decir el gobierno, ¿sabes qué sí dijeron? Sí. Y esto es público, y lo pueden averiguar hoy, ¿sabes quién pagó la mitad de ese viaje? Más de la mitad. Open Society Foundation. Soros. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado colombiano tiene que pedirle dinero a Soros para un viaje el África, para una relación geopolítica del Estado colombiano? ¿Qué tiene que ver Soros con Colombia? ¿Por qué Soros le da la mitad de ese viaje? ¿Por qué? Eso dicen ellos, que fue eso la mitad. Y la doctora Márquez, la señora Márquez, Francia Márquez, en su comparecencia, al hablar del tema, dice, no nos lo dio Open Society. ¿Y qué nos pidió a cambio? Que lucháramos por la justicia racial, la justicia cultural, la justicia sexual. Bueno, a cambio de eso, te doy dinero. Y le da dinero al Faro. Y le da dinero a las ONG salvadoreñas. A cientos o miles de medios de comunicación, cientos o miles de medios de comunicación, partidos políticos recientemente en las Mitterrand estadounidenses donó más de 120 millones solo a los demócratas. Si me dicen que eso es teoría conspirativa, pues, yo no entiendo que es una teoría conspirativa. O sea, si Soros es sinónimo de sociedad abierta en el sentido en que lo proponían los liberales, que yo respeto mucho el pensamiento liberal, ¿no? Los liberales proponían la idea de sociedad abierta. Hay un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Es el libro básico del liberalismo en el mundo. De ahí toma el nombre Soros de la sociedad abierta. Pero si me dicen que eso es izquierda o que eso es progresista o que eso le hace bien a la sociedad, entonces yo soy un devoto congregante mariano de San Antanilao de Kotzka. Claro, claro, eso sería tan falso. ¿Y quién paga la agenda de Pablo Iglesias y del partido Podemos? Soros. ¿Y quién paga la agenda de todos los que tienen esa agenda en toda América Latina? Soros. Y en Estados Unidos, Soros. Y sus amigos, ¿no? Claro. Porque lo famoso es Open Society. Pero cuando tú me preguntas cuál es la agenda hoy, de eso que llamamos izquierda, la agenda la pone Soros. Esa es la realidad. Sí, bueno, al pagar ONGs, partidos políticos, medios de comunicación, tiene un poder gigantesco a nivel global. Suciliar gobiernos. Bueno, el hecho de ayudarle a, o pagar, mejor dicho, un viaje de un gobierno tan rico como el de Colombia, que es una de las potencias suramericanas, realmente dice mucho, porque no estamos hablando de un país pobre que no tiene para comer, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene un poder adquisitivo bastante importante. Solo estaría por debajo creo que de Brasil. Por eso, Caos, es que yo propuse desde el principio de este programa hablar de la izquierda en pasado. ¿Qué fue la izquierda? ¿Qué era la izquierda? La izquierda no es más. Ya no hay izquierda. Y lo que fue izquierda tampoco me gusta. Y yo fui de izquierda. Y yo me embriagueé de esas palabras bonitas también. Y un día pensé que era justo y correcto ser de izquierda. No lo creo ya. No me gusta lo que fue la izquierda y lo que hoy se llama izquierda creo que no es. Don Giovanni, una pregunta que tengo que hacer yo y que muchos seguramente la tengan tanto los que nos están viendo en vivo como los que nos van a escuchar en diferido. El discurso de izquierda siempre es los pobres, los pobres, los pobres. Hoy ya no. Y ya hoy, ¿cómo no? Siempre lo usan, pero no es tanto. No es tanto, pero siempre van ahí a la gente pobre, a los que no las alcanza para el mercado, a los que no pueden pagar la hipoteca, a los que no pueden tener casa. Siempre meten eso. Pero tienen ellos sueldos gigantescos, jugosos, tanto o igual que los de derecha. Y también hay multimillonarios de izquierda que no sueltan el billete. La pregunta es ¿por qué ellos al llegar al poder no sueltan el billete cuando en su ideología está y lo exigen que los demás lo hagan? Uno de los últimos íconos de eso que llaman izquierda ahora y que fue lo más cerca parecerse por lo menos localmente a la figura del Che Guevara Red y Vivo algo muy parecido fue el Coletas Pablo Iglesias cuya imagen se hizo tan popular en España como lo era el Che durante todo el siglo XX en América Latina y también en Europa. Pero sí yo no sé si tú ya estabas en España o recuerdas esos primeros años 2011 digamos por ahí de la figura del Coletas de Pablo Iglesias y su Es que fue una revolución política gigantesca o sea vino a revolucionar todo pero ahora está desdibujado y ha caído muchísimo pero muchísimo Bueno Pablo Iglesias decía algo aquel Pablo Iglesias inicial decía que era un era un contrasentido era prácticamente un delito que los dirigentes políticos y de los partidos políticos y del gobierno vivieran en zonas exclusivas porque de esa manera se desconectaban de los problemas de la gente real y entonces Pablo Iglesias decía por eso yo vivo en Vallecas allí es donde vivía su mamá por eso yo vivo en Vallecas que es una zona popular de Madrid y era famoso que él salía en una moto de su casa de Vallecas para ir a la universidad y esto lo dijo y lo peleó durante sus campañas en la que casi llega a ser presidente Podemos estuvo un momento siendo la segunda fuerza y en un momentito rozó el primer ser la primera fuerza política española y él insistía en eso es prácticamente un delito que los dirigentes partidarios los dirigentes de gobierno vivan en zonas exclusivas porque pierden el sentido de realidad del contacto con la gente y a pie la gente real esto lo decía en sus mitines y cuando él llega al gobierno como ministro como diputado primero ya con sueldos enormes lo primero que hace te acuerdas que es pasarse de Vallecas a vivir en una zona más exclusiva que todas las zonas exclusivas de Madrid en Galapagar exclusiva en Galapagar y le empiezan a decir el conde de Galapagar el nuevo conde y se compra un casoplón una mansión por supuesto con piscina con gimnasio con múltiples cocheras y con un ejército de policías cuidando perimetralmente la zona y él dice ah pues sí es que cuando era luchador político de la calle yo podía andar en mi moto podía andar caminando me podía ir caminando a la universidad no había problema tomarme un gin tonic en cualquier bar pero es que ahora soy dirigente político y funcionario de estado y fui al bar y no nos dejaban en paz gente pidiéndonos firmas gente pidiéndonos fotos gente insultándonos y mi esposa y mis hijos y entonces yo no puedo estar desprotegido tengo que protegerme bueno una cosa era cuando era luchador y otra cosa cuando era funcionario de estado esa es la respuesta a tu pregunta eso es muy claro y míralo donde lo mires con la doctora Francia Márquez que se va todos los días de su casa a su trabajo en helicóptero y se regresa de su trabajo a su casa en helicóptero y dice pues se la van a aguantar porque yo soy la vicepresidenta y me tienen que de malas de malas como dice ella con su acento de malas se la tienen que aguantar bueno se va en helicóptero de su casa al trabajo y al trabajo a la casa en helicóptero bueno pero eso pasa en la argentina con los funcionarios argentinos de izquierda eso pasaba con los izquierdistas bolivianos de Evo Morales los sueldos los lujos los privilegios la viajadera eso pasa ¿y en El Salvador pasó? bueno esto se robaba uno 300 millones y el otro casi 300 millones de dólares no esos eran los privilegios toda la dirigencia de izquierda salvadoreña está subsumida en procesos judiciales por corrupción toda Lorena Peña Medardo González todos en juicios civiles por corrupción inicialmente juicios civiles Shafik Shafik Handal hijo bueno la Violeta Menjíbar que fue ministra la hermana de Shafik Handal que fue viceministra el ministro de defensa el ministro de justicia todos presos o incursos en proceso otros huyendo como Gerson Martínez ex ministro de obras públicas otros como el expresidente de la asamblea legislativa Silvido Reyes huyendo por ladrones por ladrones se recetaban unos salarios unas vidas se compraban unos casoprones unas propiedades Lina Paul bueno esto era esto era quiero decir no hay lugar en el mundo donde en eso se importen de la exactamente la misma manera la misma manera es una historia que da pena ¿Cree usted que los cree usted que los vislumbra el poder cuando llegan ahí y se emborrachan del mismo o que es lo que pasa o el objetivo es llegar a eso eso es lo que algunos se preguntan el objetivo es llegar a ese punto tener que sea lo que aspiran o tienen realmente el sentimiento de igualdad para todos como está en el papel y cuando llegan ahí se emborrachan ¿Cómo es la cosa? Yo no sé si son problemas individuales problemas estructurales de un tipo de pensamiento porque en este punto debo decir en justicia que no solo la izquierda roba claro que no solo la izquierda se emborracha de poder y comete abusos no es que había un dicho que dice dale un carguillo y ya vas a ver lo que es Juanillo dale un pistillo y ya vas a ver cómo se enloquece el que nada tiene y llega a tenerlo se puede volver y este era el dicho y decían lo que pasa es que el rico si lo pones en el poder si es rico no va a robar porque es rico nos equivocamos Cristian era rico y robó como ninguno o sea no es cierto que el rico no robe no es cierto y no es cierto que solo el pobre roba y que el pobre que se vuelve rico lo emborracha el poder el poder emborracha todo lo que hay que hacer es construir ciudadanía construir democracia controles eficientes que no dejen que pasen algunas cosas que desde la base las instituciones sean efectivamente controladoras de la actividad del Estado y de la actividad de los individuos en el Estado eso se tiene que ir perfeccionando no podemos siempre ni en El Salvador ni en ningún lugar del mundo depender eternamente de la excepcionalidad de la voluntad y la inteligencia de un individuo en este caso Nayib Bukele eso no se puede no podemos siempre depender ni de ese individuo ni de su familia ni de sus amigos esta es una coyuntura excepcional en que nos sirve de mucho a los salvadoreños esa voluntad esa inteligencia y esa valentía excepcional de ese individuo que se llama Nayib Bukele pero mal haríamos los salvadoreños si creemos que vamos a eternamente a depender hoy de Nayib mañana del hijo de Nayib o de la hija de Nayib pasado mañana del hermano de Nayib no no es así no es así tenemos que corregir la democracia los mecanismos democráticos llevar a cero la impunidad llevar a cero la corrupción Nayib ha dado un gran impulso a esas luchas ahora en El Salvador cada vez estamos caminando más a cero tolerancia a la impunidad sí entonces bueno entonces yo bueno sí y ya parís cerrando porque ya ya nos tocó la campana en nuestro país hay algún referente de izquierda que bueno la palabra yo creo que ya lo define lo que ya la dije referente de izquierda existe mira en teoría sí pero eso ya yo creo que se desmontó ese mito por eso se llama Frente Farabundo Martí para la liberación nacional el nombre con el que se cohesionó a todas las izquierdas de El Salvador a todos los revolucionarios de El Salvador bajo una sola imagen etiqueta y nombre Farabundo Martí ¿quién era este señor? bueno de Sandino se conocen libros cartas pensamientos y hay programa político hecho por Sandino de Farabundo Martí no hay más que un alguien dice que le oyó decir la siguiente frase cuando la historia no se puede construir por las urnas se construye con el fusil alguien dice que le oyeron decir eso alguna vez pero no está escrito eso no hay una sola carta política de Martí de Farabundo Martí que diga este es mi pensamiento político o esto es lo que hay que hacer no hay una sola entrevista que haya dado con pensamiento político un programa político que haya escrito lo único que hizo Farabundo Martí fue adherirse al programa de lo que se llamaba entonces Socorro Rojo Internacional que era la forma en que se metían los partidos políticos los partidos comunistas en los países en los años 20 pero no existe una sola obra pensamiento palabras de Martí que nos digan este es un pensamiento político referente nada solo que el hombre fue activista fue secretario general del partido comunista fundador y secretario general muy poco tiempo lo fusilaron ¿Cree usted que pasó lo mismo que con Jorge Chafik Janda el padre? Chafik por lo menos escribió una cantidad de documentos enormes todos los documentos del partido comunista los escribía Chafik todos yo me refiero en el sentido de que crearon una leyenda detrás de él después de la guerra bastante grande a eso me refiero ah sí 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 claro que sí fueron construidos como emblemas sin tener los méritos para hacerlo referente de la izquierda en El Salvador bueno a mí me critican por eso pero ni modo pues yo así lo veo así lo pienso para mí aún con ya con ciertas sombras y con cierta ya ya pienso dos veces antes de decirlo un pensamiento fugaz coyuntural en izquierda sabadureña un referente por Joaquín Villalobos de ahí hay un montón de inventos de gente que esta pregunta algunos quizás se la hagan y Oscar Arnulfo Romero porque a pesar de que era un cura sabemos que muchos estaban de parte de la izquierda o cerca de la izquierda no no un señor Romero nunca estuvo cerca de la izquierda ese es un mito no no monseñor Romero estuvo cerca de un pensamiento cristiano legítimamente cristiano eso está en el evangelio es la opción preferencial por los pobres eso está en el evangelio eso no es izquierda a una parte de la izquierda se inventó una ligazón con la iglesia católica que ya lo hablamos a través de la teología de la liberación pero monseñor monseñor Romero ni siquiera habló nunca de la teología de la liberación él habló de opción preferencial por los pobres eso es profundamente cristiano evangélico eso lo dice Cristo textualmente lo dice es más difícil que entre un un camello con el ojo de una aguja que un rico en el cielo eso lo dice textualmente el evangelio entonces monseñor Romero no no eso no tú amigo de izquierda sí sí como Apolinario Serrano un campesino un líder campesino que yo conocí y que si no te caía bien es porque eres mala gente es que la pregunta que yo lanzo es porque en las camisas de muchos de izquierdas del FMLN andan a monseñor Romero y parece como que es un referente para ellos entonces por eso tenía que lanzar la pregunta para saber qué opinaba usted como un historiador verdad y escritor y periodista además nada que ver con la izquierda nada que ver con la izquierda bueno yo creo que la última pregunta que tendría ya en este caso es simbología de izquierda color rojo sí de dónde viene por qué el color rojo porque todos los partidos de izquierda suelen tener el color rojo solo Podemos y algunos por ahí que tienen otros colores como el morado porque son feministas se catalogan ya como feministas por qué el rojo sí el rojo viene que el rojo es un color caliente hay colores cálidos colores pasteles colores brillantes y hay colores violentos colores fuertes como el rojo que además tienen que ver con bueno son metáforas del color de la sangre roja y alguien dice que al sumar bueno el color de la sangre que es el fruto de la violencia produce el rojo y entonces la lucha de la revolución es una lucha que tiene que ver mucho con bien el asesinato o bien con el hecho de ofrendar la vida en los dos casos hay sangre entonces es el color de la sangre derramada por la causa y ahí viene el color rojo y por qué levantan la mano siempre izquierda por qué levantar la mano izquierda qué simbología tiene eso por la cuestión de la fracción parlamentaria jacobina en la revolución francesa se sentaban del lado izquierdo del congreso pero y el levantar la mano el acto de levantar la mano si algunos en vez otros puños cerrados normalmente la mayoría lo hacen puños cerrados no bueno no sé de dónde viene eso en realidad creo que es un saludo más bien militar no sé exactamente de dónde viene me parece que hay un tipo de simbología similar en cuanto a señalarse el corazón la cabeza levantar la mano ya en los primeros ejércitos griegos que combatieron a los persas creo que ya en la en la en la literatura griega hay referencias a ese tipo de señales de simbologías ok bueno se nos quedaron varias cosas definitivamente porque pero el tiempo ya nos comió estoy muy agradecido con usted Giovanni Galeas porque nuevamente vuelve a demostrar su imparcialidad a la hora de dar opiniones usted es una persona que militó en el bueno no militó en el FMLN estuvo en el ERP como tal creyó en lo que el ERP pues quería impulsar y por eso es que estaba ahí dentro y pues pero ahora nos está contando ese tipo de cosas que en ocasiones quizás se nos pasan por alto verdad y aunque hubieron otras hubo perdón otras que no las hemos abordado quizás en otro podcast las terminamos de subsanar porque tenía pensado también hacer uno sobre el FMLN como nace y no como no como guerrilla sino como partido político mucho que tenga que ver con con los acuerdos a los cuales llegaron porque eso creo que está bastante oscurito siento yo puedo estar equivocado ok pensémoslo en la semana y si es necesario pues lo hablamos habría que preguntarle también a la gente a tus amigos y a los míos no creo que podríamos hacerlo tú y yo tenemos amigos suficientes para preguntarles oye y qué temas crees que podríamos o que tú crees que tendríamos que tocar porque hasta ahorita hemos hecho una apuesta por temas que tú crees que son importantes o que yo creo que son importantes pero creo que también sería interesante preguntarle a la gente que os mande una lista de tres o cuatro o cinco temas que usted cree que hay que tocar y luego vemos los temas más recurrentes los que sean obviamente más más citados y cuando hay más cabezas pensando es mejor que eso totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo porque también la otra idea es hablar de la derecha la próxima semana también hay varias ideas porque la izquierda también tiene lo suyo o sea la derecha también si es que aquí la derecha perdón rectifico si es que aquí para todos hay para todos hay perfecto bueno señores sus últimas palabras don Giovanni no gracias a los amigos que nos siguen cada vez me siento más satisfecho y solo quiero anunciar me pidieron que lo hiciera los organizadores de que en Los Ángeles que voy a estar este próximo 17 yo llego el 16 a Los Ángeles voy a estar 17 18 me vengo el 19 pero la conferencia va a ser el 17 luego voy a tener otras reuniones hay otra charla pero la conferencia abierta va a ser el 17 ahí en Hollywood y ahí voy a volver a publicar donde está la dirección y tal hay que reservar su espacio ya porque es un espacio con cupo limitado si bien es grande el espacio es grande bastante bonito el espacio donde va a ser la conferencia si tiene cupo limitado entonces me escriben mucho pero si no reservan el espacio ya sería bueno no me gustaría que me dijeran puchica ya no pude ir entonces tienen que reservar el espacio ya ya voy a publicar el player para que tengan ahí a donde tienen que llamar con Doris un saludo a la amiga Doris que es una de las organizadoras a Querubina también bueno entonces eso es bien importante que lo hagan en el 17 de junio y yo dije en televisión hace poco que en agosto iba a estar en Nueva York y no los amigos me dicen que va a ser en julio va a ser antes los amigos que me están invitando de Nueva York una cosa importante donde va a publicar usted esa información porque no lo ha dicho creo en mi twitter ya publiqué dos veces el flyer pero lo voy a volver a publicar hoy o mañana bueno perfecto señores les agradezco bastante han llegado hasta esta parte del video recuerden dejar like compartir y ser parte de esta comunidad suscribiéndose y activando todas las notificaciones nos vemos mañana a las 9 horas de El Salvador con un informe hasta la próxima